Diputados, diputadas, con el permiso de la mesa directiva y de todos quienes nos acompañan el día de hoy a esta segunda sesión de este segundo periodo. Sobre todo, importante nada más destacar sobre este financiamiento que está solicitando el Ayuntamiento de Puerto Morelos. Cabe señalar que es un empréstito, el primero que estaríamos atendiendo aquí en el Congreso del Estado, que es por un poco más de 20 millones de pesos. Digo, surgen algunas cuestiones que debemos analizar primero que nada en la comisión respectiva y después, posteriormente, en esta legislatura. Sobre todo, pues, las razones por las cuales tendría lugar este empréstito que está solicitando el municipio de Puerto Morelos. Hay que señalar que, por ser un municipio de nueva creación, no ha generado ninguna deuda en este sentido. Sería la primera solicitud y que, bueno, va a estar al escrutinio de esta legislatura. Y, en segundo, pues, hacerle de manera muy respetuosa solicitarle a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta que revise y con conciencia y, sobre todo, responsabilidad, que sé que mis compañeros integrantes de esta comisión, quien la preside, el diputado Emiliano Ramos, que pudieran hacernos esa exhaustiva valoración de esta solicitud, sobre todo, lo repito, por ser un municipio de nueva creación, en donde sus percepciones, sus ingresos como tal, ascienden a 325 millones de pesos. Y que, bueno, finalmente, a través de esta legislatura, aprobamos unas tablas catastrales apropiadas y adecuadas, precisamente para que puedan tener una suficiencia presupuestaria, una recaudación suficiente para este municipio y que puedan llevar a cabo sus diferentes obras públicas. Yo, con respeto, nada más solicitaría eso a mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, precisamente para que podamos conocer a detalle, independientemente de la inicia presentada, cuál sería la valoración al respecto. Sobre todo, bueno, que escucho también en la iniciativa que se tendría que cubrir en el mismo periodo que cuenta esta actual administración municipal. Es cuanto. Muchas gracias.